La bandera española, che. Es linda, ¿no? Papé, papé. No sé dónde hace ese idioma, papé, de dónde viene eso. Mbappé es abuelo, ¿no? Papé. ¿Cómo? Mbappé. Mbappé. Mira al pibe, mira al pibe. ¿Cómo te gusta Lamine, eh? ¿Eh? ¿Cómo te gusta Yamal, digo? ¿Cómo se llama? Lamine Yamal. ¿El pibe? Sí. Pincha mal. Qué joda, ¿eh? Qué joda. España tuvo para hacer el gole, no pudo. Iba a Francia, chao. No es capaz de hacer el gole. Ahí viene Yamal. Atención, te da del tiro. ¡Gol! No te dije yo. ¿Ese pibe fue? El pibe, sí. Qué bien, ¿eh? Vamos, viejo. Ya los franceses van a bajar la cabeza un poco. Qué bien el pibe, ¿eh? ¿Por qué no se recoge el pelo ese hombre que no siente? Cafecito para tranquilizar un poco, ¿eh? Sí, pero estaba un poco amargo. Sí. Papi, había un arquero allá, ¿eh, papi? La española cuando besa, que besa de verdad. Ay, un cubismo le interesa besar por seguridad. España, España. Dale, 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 dale. ¡Muy bien, muy bien! ¡Taca, hombre, atacala ahí! ¡Que tengan que tirarla! ¡Bartolá! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, mira, che, casi! Me tiró un poco alto, se no entraba, ¿eh? ¡Qué bárbaro este chico, che! Mira si hace otro gol, ¿eh? Te pone nervioso, muchacho. ¡Aguántate! El otro día bien rosado es cuando le ganaron a Brasil. ¿A Brasil? ¡Ah, a Portugués! ¡Ah, a Portugal! ¡Portugá! Ahí hay uno que llora allá, míralo. Es una mujer. Es una mujer, ¿eh? Sí. Ahora vamos a la final. Y vamos a ganar de vuelta, ¿eh? La mejor selección es la española. ¡Buenos!